hola hola qué tal amigos yo soy jeffi y les doy de nuevo la bienvenida al mundo de uñas para todas muy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes con otro capítulo más de nuestro curso totalmente gratis para uñas el día de hoy les traigo un capítulo donde les voy a estar mostrando diferentes técnicas o bueno y diferentes formas de limados si les está gustando este contenido recuerden apoyarme con un like para yo saber que si es que les está gustando este es el apoyo de ustedes hacia mí así que me gustaría mucho que me dejen su like en este capítulo les voy a estar mostrando muchas formas de limados los que más se utilizan los que son en este momento la última tendencia cómo lo vamos a hacer y qué diferencias tienen los podemos realizar en unión natural y en uñas artificiales así que bueno no siendo más continuamos con el vídeo el día de hoy no sin antes suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los vídeos bueno amigas aquí les voy a mostrar seis tipos de limado que son los más comunes en los que más se ven los que son más comerciales y para eso tengo mi mano de práctica vamos a tener presente que estos limados pueden ser utilizados tanto en uñas naturales como en uñas artificiales teniendo en cuenta las limas que vamos a utilizar entonces siempre tenemos que tener súper claro que cuando vamos a trabajar en uñas naturales es muy importante que utilicemos limas de cartón que sean suaves para las uñas para que no vayamos a tener como inconvenientes y no vayamos a maltratar las uñas y si son uñas artificiales pues vamos a estar utilizando las que son para uñas artificiales que nos va a facilitar muchísimo el trabajo entonces vamos a tener eso muy muy en cuenta también como la manera en que agarramos o tomamos nuestra lima que sea siempre con firmeza ya en cada una de las formas les voy a ir dando los tips el primer tipo de uñas que vamos a trabajar es una uña redonda estas uñas redondas generalmente son anchas en la parte de arriba siempre es importante que cuando vayamos a limar lo hagamos hacia una sola dirección porque así vamos a evitar crearle escamas o fisuras a la uña y así no se van a romper la forma de agarrar siempre el dedito es aquí a los laterales haciendo presión para no lastimar los dedos con la uña porque muchas veces puede ocurrir que cortemos a la cliente y eso va a generar pues incomodidades y dolores entonces vamos a proteger mucho esta zonita aquí para que ellas no sufran ningún dolor en este caso pues yo voy a sostener aquí porque estoy utilizando pues mi mano de práctica y para que no se me vaya a ir la uña pero siempre es a una sola dirección haciendo este movimiento vamos a ir quitando las esquinas para formarlas redonditas disminuyendo como el grosor de la parte de acá aunque como les venía diciendo la uña redonda su característica es que es anchita viene igual desde acá hasta la parte de arriba y eso es lo que la diferencia de la ovalada porque la ovalada tiene más punto cuando ustedes vayan limando vamos a ir haciendo estos movimientos y por supuesto limpiando la parte interna de la uña porque aquí se acumulan todos estos polvitos e incluso incluso partecitas de la uña que van a hacer que no se vea perfecta la uña bueno esta es la forma como nos queda la uña redonda la siguiente uña que vamos a ver es la uña ovalada como les venía diciendo tienen diferencias y es que la ovalada termina como más en punta y se en este tipo de limado lo mejor que podemos hacer es comenzar a quitar las puntas hacia una misma dirección siempre nuestra lima y vamos a buscar un terminado que sea redondo con la punta pero que vaya siendo alargada es importante que lo hagamos a los dos laterales en el mismo tiempo vamos haciendo a este luego vamos haciendo en este porque si no entonces la punta nos va a terminar a un lado y eso no es lo que queremos sino que lo que queremos es que nos quede bien centrada por eso les recomiendo que lo vayan haciendo en los dos laterales hacen en un lado y luego siguen en el otro esta sería nuestra punta ovalada la siguiente uña que vamos a hacer es la uña cuadrada este tipo de limados pueden utilizarse tanto en uñas largas como en uñas cortas y es muy importante que siempre tengan en cuenta ir a una misma dirección lo que les venía diciendo siempre es importante muchas veces por acelerar el proceso hacemos este movimiento de serrucho y eso hace que la uña se despique se desborde se le salgan escamas entonces por eso es muy importante que sigan esta recomendación hacia una misma dirección este tipo de uña cuadrada va siempre en el mismo tamaño o sea desde la parte de acá del dedo hasta la punta lleva el mismo grosor también esa es su característica para que lo tengan súper en cuenta entonces hay que limar la parte de los encastres y de los laterales pero también hacia una sola misma dirección y teniendo en cuenta que nos quede el mismo grosor tanto arriba como abajo eso voy a enseñar a hacerse lo listo queda totalmente cuadrada y estas esquinitas generalmente quedan muy 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 filuditas y hacen que las uñas se quiebre muy fácil entonces lo que vamos a hacer es con nuestra lima retirar como ese filo y es de las punticas que quedan como bastante peligroso que puede hacer que se partan muy fácil entonces para que no se queden redondas las puntas sino que queden cuadraditas bueno vamos a quitarle ese filito para que no queden tan peligrosas y así queda la uña totalmente cuadrada la siguiente uña que les voy a mostrar es la uña semi cuadrada va igual que en la que hicimos anteriormente así totalmente cuadrada se lima en una misma dirección la diferencia es que en esta las puntas van redondas entonces limamos de la misma manera recto en esta parte recto en los encastres un poco circular haciendo que las puntas no que están en punta sino más bien con esta curvatura que protege las esquinas sus esquinitas quedan protegidas especialmente para eso para que queden protegidas y no se partan con tanta facilidad el siguiente tipo de limón que vamos a hacer es el estileto su característica es que la uña empieza ancha y termina delgada esta estructura siempre debe ser en uñas largas porque en las uñas cortas pues no nos va a dar para hacer el tipo de limado y vamos a limar de manera diagonal disminuyendo el tamaño de la uña de una forma como paulatinamente que no se nos vaya a dañar y que no hagamos pues como a limar más de la cuenta en esta zona sino que vamos a gradualmente disminuir la uña lo más que podamos para que nos termine en una forma puntiaguda en este tipo de limado también les recomiendo que vayan haciendo tanto a un lado como al otro para que no vayamos a comernos de pronto más un lado y que nos quede la punta como hacia un ladito sino que nos quede justo en la mitad y era un poquito extraño pues porque es la uña del dedo gordo pero esa es la terminación de la punta que a este tipo de limado en estileto ahorita al final obviamente va a maquillar para que ustedes las puedan apreciar mucho mejor bueno y la última estructura que les voy a mostrar el último tipo de limado sería la ballerina bailarina bailarina como le quieran llamar que es esta estructura donde también adelgaza en esta parte de la punta pero su punta termina de forma cuadrada es muy hermosa y también debemos adelgazar desde la parte de abajo para que así se vea muchísimo más pulida más estilizada la uña limamos los laterales de forma diagonal para que tengamos como más facilidad de ir disminuyendo la punta aquí yo realicé unos cortes porque podía hacerlo en este tipo de uña y en la punta pues hacemos un limado cuadrado eliminando también esas punticas para que no nos vaya a quedar como muy filudas las esquinitas y corramos peligro de que se rompa con facilidad y bueno amigas espero que les haya servido muchísimo recuerden dejarme su like dejarme en los comentarios cualquier inquietud que tengan cualquier sugerencia todo es súper bienvenido me despido de ustedes por acá les voy a dejar mis redes sociales para que estemos súper en contacto por allí subo contenido diferente pueden hacerme preguntas y todo lo que ustedes quieran no siendo más les mando muchísimos besos y nos vemos en un próximo capítulo hasta la próxima